Aquella que barro abajo se llama Panchita Y tiene los ojos grandes, la boca chiquita No sé qué siento cuando me mira y mamita del alma Esa Panchita recondenada me roba la calma Y cuando me ve enojado se ríe y se calcajea Ya luego me ve temblando, me llena de labia No sé qué hacerle, mamá querida, pa' que me quede Esa Panchita me tiene loco con su vacilón La tigua con los rancheros, la prieta malvida Y entre ellos parece pila del agua bendita Yo hago corajes y trago mi linda amistad del alma Cuando platico con los rancheros yo no tengo calma Mesita para en la noche me tira mi plancha Malaya que así se burla de mi latal pancha No sé qué hacerle, mamá querida, pa' que me quede Que esa Panchita me tiene loco con su vacilón No sé qué hacerle, mamá querida, pa' que me quede